El tablón que oscila Creativo ágil y observador eficaz, capaz de instalar una imagen colorida a partir de una aparente minucia. Francisco Pérez Marisevich, en el tablón que oscila, da vida a Fonaz, un periodista que tiene la responsabilidad de conducir la elaboración de un diario, desde su cargo de secretario de redacción, en el contexto de un día domingo inusitadamente complicado. Entre la guerra y el olvido La novela de Margot Ayala de Michelangelo asume el carácter de muchas aguas de superficie mansa, en las que el lector está invitado a bucear para hallar la clave de vidas vividas ayer y para siempre, ocultas en las profundidades. En ese sentido, con gran talento, la autora realiza un ejercicio literario enigmático, que imita la complicidad del lector y hace de la lectura una suerte de desafío que es realmente un novedoso y atractivo juego en el cual el lector se entrega al delicioso ejercicio de desentrañar claves y transitar por sorprendentes laberintos. En el nombre de los niños de la calle Nelson Aguilera En el nombre de los niños de la calle es una novela que presenta la cruda realidad de las organizaciones y familias que utilizan a los niños de la calle para enriquecerse inícitamente. Ojo por diente El poeta y narrador, Guilletano Rubén Barreiro Zavier, es uno de los mejores representantes de la cuantística paraguaya. Con su libro Ojo por diente recibió en 1971 uno de los premios más importantes del continente, el premio Casa de las Américas. A raíz de este galardón, en una de sus visitas a nuestro país, fue apresado por la policía de Stroessner y condenado a la prisión. La razón esgrima por los personeros del dictador era la siguiente. La obra de corte marxista fue otorgado por el gobierno de Fidel Castro. La novela Mancuello y la Perdiz se trata, lo digo en forma reflexiva y rotunda, de una obra maestra. El tema central de la novela es la historia de un cruel y siniestro personaje, llamado Mancuello. Convertido en Perdiz gracias a una milagrosa intervención de las fuerzas del bien, esta leyenda existía con toda la fuerza propia de la mitología vernácula, en la tradición oral guaraní. El autor recibe directamente la versión oral de la saga a través de un anciano del departamento paraguayo de San Pedro, quien se la contó cuando el escritor tenía apenas 25 años. Carlos Villagra Marzal Las andanzas de un anhelo René Ferrer Es la chispeante historia de un personaje misterioso, que en pos del cumplimiento de un anhelo secreto, recorre islas, continentes y hasta el fondo del mar, donde presencia, sin ser visto, las andanzas de niños, niñas y animales que encuentra a su paso. Amor de invierno Amor de invierno De Mario Aya y Mora En esta novela, Amor de invierno, se advierte el oficio del autor, tanto en los diálogos como en el juego de encontrar los carácteres de los personajes. La larga y fecunda trayectoria de Mario Aya y Mora, como dramaturgo y como narrador, avalan con solvencia los méritos de esta obra, que se incorpora con luces propias a su extensa bibliografía y a las letras paraguayas. La babosa de Gabriel Castaxi El gran amor que sentía el autor por Arehuá, lugar cercano a la capital del Paraguay, donde se desarrolla casi íntegramente la obra. Joel Supremo de Augusto Roabasto En él se recrea la figura de un hombre, clave y clásico también, que se llamó José Gaspar Rodríguez de Francia, supremo dictador perpetuo del Paraguay. ¡Suscríbete al canal!